A pesar de que muchos equipos hablan del buen trabajo de las generaleñas, cuando visitan Pérez Celedón, el equipo parece no sacarle provecho a la casa y sigue cosechando derrotas. El último rival que vino a Pérez Celedón fue Usén Malajuela, y expresan que el principal rival fue el clima. Consideramos que venir a estos sectores, tanto a Pocosí como a Pérez Celedón, venimos con varios factores en contra. Uno es el clima, otros son equipos sumamente aguerridos, son equipos que tienen mucha fortaleza física, vienen a meter pierna acá, como decimos nosotros. Entonces tenemos que jugar con ese factor y principalmente con el clima. O sea, nosotros en este momento venimos ya con una semana de hidratación diferente, con un proceso diferente para tocar el balón, para no pelotear, porque aquí es demasiado la humedad que existe en este momento y eso nos ha afectado un poco, pero gracias al señor se van sacando los resultados poco a poco. El equipo alajuelense sacó una victoria como lo han hecho la mayoría de equipos que visitan a las generaleñas. Con jugadores de 18 años y un cambio generacional, las de Usén supieron sobreponerse al clima y lograron un importante triunfo. Como le comento, la cancha no hay nada que decir, la cancha está en excelentes condiciones, siempre aquí Pérez Celedón nos ha tratado muy bien en ese sentido. Vemos dos equipos que primero se quieren conocer un poco, a ver qué es lo que traen, pasan 20 minutos del partido y se abren un poquito, yo creo que eso es normal en este tipo de partidos. Nosotros buscamos hacer un posesión de balón máximo, tenemos en este momento gente con mucha experiencia, gente muy nueva y lo que estamos tratando de hacer es una apreciación de reforma en Liga Deportiva Alajuelense, Usén, que hacemos este concepto con traer prospectos de 17, 18 años ya a trabajarlos a estas edades ya con primera división. En el equipo de Pérez Celedón dicen que el trabajo hecho hasta ahora es bueno, a pesar de que no saben lo que es ganar en el torneo. Bueno, yo pienso que el trabajo ha sido bueno, hoy se vio un equipo bastante agresivo, sin embargo errores puntuales y algunas veces individuales o colectivos dieron al traste el objetivo que teníamos, que era sacar un muy buen resultado. Pienso que sí, hay que seguir trabajando por la misma línea y los resultados llegarán en algún momento. Reconocen que deben seguir trabajando para corregir pequeños errores que les han pasado facturas en el equipo. Bueno, sí, vamos a tener una cerrona para tomar algunas decisiones y tenemos claros que sí, nos falta más trabajo. No es que se ha hecho del todo mal, pero de un equipo cuando no hay una buena definición, nos pasa como hoy, que llegamos dos o tres veces, opciones claras y lamentablemente un penal y una jugada donde se cometió un error puntual dio al traste con un 2 por 0 en contra. Las generaleñas son últimas del campeonato femenino con solo un punto y se convierten en las principales candidatas al descenso.